Estoy muy contento por estar en esta recital, música nuestra, música litoraleña. Cuando Beto me dijo para venir, fue una buena oportunidad para tener una noche de verano con buena música. Para las familias de Paraná que puedan disfrutar gratuitamente de un espectáculo de mucha calidad y además también con artistas locales. Esto forma parte del movimiento turístico que viene teniendo nuestra provincia. Nuestra provincia han ingresado en las dos primeras semanas 350.000 turistas. Hay un 80% de ocupación hotelera en toda la provincia. Esto representa un movimiento comercial en todo sentido y que por supuesto sostiene lo que es la generación de empleo. Así que actividades de esta naturaleza hacen que justamente no solo paranenses, sino quien está hoy aquí de turismo en Paraná pueda tener acceso a este espectáculo. Por eso celebro la iniciativa que ha tenido la Intendencia de Paraná en conjunto con la Secretaría de Cultura. Estamos trabajando articuladamente en todas las áreas y la cultura también es una de ellas y es muy importante. Bien, Intendente, ¿cómo viene siendo esta primera noche de este ciclo musical? Bueno, repleto, aparte de contar con la presencia del gobernador, de la vicegobernadora, de los ministros, de nuestro equipo, también un plus, ¿no? Y es una gran alegría. Esto nace como una idea de revalorizar los espacios públicos que tiene la ciudad de Paraná. Se está trabajando para ponernos en condiciones, para que todos los podamos disfrutar. Queremos invertir para que los espacios públicos sean espacios públicos de calidad y también revalorizar lo que somos, nuestra cultura. Y bueno, la gente ha respondido muy bien, está repleto, ya está desde las 7 de la tarde. Tenemos actividades durante todo enero, durante todo febrero. Esta noche es una noche de música litoraleña con un artista de más de 30 años de experiencia que ha llevado nuestra música litoral a la máxima expresión. Músicos locales de altísima calidad, artistas, patios de comida, gastronomía. Así que bueno, todos los que están en casa y tengan un ratito y tengan ganas de disfrutarlo, pueden venir y van a tener un hermoso espectáculo de familia en nuestra querida ciudad de Paraná que estamos reconstruyendo entre todos con el acompañamiento y la ayuda del gobierno provincial.